DJ Walker Te ves tan fantástica, muy auténtica La noche es mágica, ya siento la química De tu piel soy fanático, voy a caminar para el tráfico Porque incluso es hermático, hoy me siento más romántico Donde estés llegaré, quiero hacerte saber Te estoy pensando tanto, tanto Donde estés llegaré, quiero hacerte saber Te estoy pensando tanto, tanto Y yo no soy así, esto no es normal, para mí esto es nuevo Te voy a hacer real, cuánto tengo que esperar pa' encender tu juego Mujer tú para el tráfico, de ese cuerpo soy fanático Solo contigo yo me siento romántico Si tú supieras lo que por ti pudieras, aquí te tuvieras cuando fuera tan fantástico Todo el mundo dice que ya perdí el juicio Ellos no saben que tú eres como mi vicio Nadie se imagina lo que soy capaz de hacer Por ti cualquier obstáculo puedo vencer Estoy contigo, todo es como en mis sueños Esto no puede ser más perfecto Voy a poner empeño, de ese corazón quiero ser dueño Donde estés llegaré, quiero hacerte saber Te estoy pensando tanto, tanto Donde estés llegaré, quiero hacerte saber Te estoy pensando tanto, tanto No existe nadie Tiene lo que sentir, lo que tú me haces sentirte Nadie Por eso contigo yo quiero vivir Y para poder consolarte Fue la noche calentarte Mi cariño darte, regalarte Estrellas del cielo, ponerte las en el cuello Como si fueran diamantes Dame la oportunidad, confía en mí Más verás que lo que va a venir va a ser bueno Amor genuino y verdadero Pero lo más importante es tu cadera Te ves tan fantástica Muy auténtica La noche es mágica Ya siento la química De tu piel soy fanático Tu caminar para el tráfico Porque cruzo el Atlántico Hoy me siento más romántico Donde estés llegaré, quiero hacerte saber Te estoy pensando tanto, tanto Donde estés llegaré, quiero hacerte saber Te estoy pensando tanto, tanto Oh yeah Para eso a día te voy esperando por ti Si tú síguete A.M. Emperiología Mister M.S.A. Volviendo a ser un mundo perfecto Conécticamente maestra Y víctor de nazis Oh yeah El científico Master Chris Oh Nosotros somos los reyes del perreo They already know El alma M.J. Walker M.J. Walker M.J. Walker I I I I I I